Estuvieron en cancha de la Universidad Nacional del Sur, en el complejo que tienen ahí en Paligüe. Eso lo conocen como la Madriguera. Este torneo, que es realmente muy parejo, se enfrentaban el primero y el segundo. El triunfo quedó para el equipo que conduce Fabián Fornetti por 10 a 7. Un partido, como lo demuestra el resultado, muy parejo. Y después en tres arroyos, los dos equipos que también, porque son dos zonas, disputaban el liderazgo del torneo, eran cazadores que le ganó 55 a 33 a Paligüe Rugby Club. Bueno, de esta manera, Universidad Nacional del Sur, en la zona 1, y Paligüe, perdón, y con el cazadores, son los líderes de este torneo de apertura y desarrollo, que lo que tiene interesante es que participan no solamente equipos de Bahía Blanca, sino que también, además, equipos de la región, como equipos de Punta Alta, Punta Alta Rugby, Puerto Belgrano, Tres Arroyos, con cazadores, es Pringles Rugby Club, y con el Suárez. Así que es un equipo, es un torneo muy federal, y que sirve muchísimo para todo lo que es el desarrollo del rugby. Y finalmente, los Pumitas, cayeron ante Nueva Zelanda. Sí, la verdad que este fin de semana se pudo disfrutar de... Hoy por la mañana, ¿no? Sí, claro. El partido que estaba pendiente, perdieron contra Nueva Zelanda, en este torneo, este Rugby Championship M20, que es la primera edición. Estamos acostumbrados a ver a los Pumas, el equipo de mayores que juega el torneo Rugby Championship de 2012. Este año enfrentaron a los Pumitas, hoy a los All Blacks M20. En el debut le habían ganado al país anfitrión, que es Australia, 26 a 5. Hoy realmente se encontraron un rival muy, muy duro, y perdieron 43 a 20. Pero lo importante de esto es que los Pumitas van a tener el próximo domingo la posibilidad de tomarse revancha cuando enfrenten a Sudáfrica. Y realmente es cerrar, porque ya sumaron un triunfo que es muy importante. Que esto es lo bueno que le va a servir para seguir creciendo al equipo nacional. Y quien dice que muy pronto veamos a varios de estos jugadores en el seleccionado mayor de los Pumas, ¿no? Así que es un torneo realmente muy interesante. Que, bueno, hoy hay que madrugar, levantarse a las 4 de la mañana para poder disfrutarlo. Pero bueno, estamos un poco acostumbrados a los horarios, a las 10 horas que nos tiene el segundo rugby cuando se juega en el exterior. Fuerte abrazo, nos reencontramos el próximo martes, Alejandro. Muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio y, si Dios quiere, vemos el próximo fin de semana, el próximo martes. Abrazo grande para los dos.